Soy de aquí como encierro Pregunta al viento Si de verdad existes Preguntad Si vuestros labios Llegaron a hablar con Dios O en vano en el viento Hablasteis los dos Solos ante la interperie Como tantas veces lo estuvieron los profetas Preguntad Si estáis en lo cierto Si de verdad os quiso la quisisteis Adobaos de viento Magnos, maños y cheposos Que ventolera de viento Que tiene más de mil dedos Para alborotarnos la calva o el pelo Vándalo vendaval Vándalo vendaval Desde la cuna del Ander Que fue la magdalena Los bares de Bolón y el Zorro Las orillas del Huelva Pero qué decir De la voz Que arrulla y ciercea En nuestra resaca y me lopea Pocas veces la victoria en la Romareda Magníficos, mágicos, mañicos Os adoro mientras devoro Natillas de viento Bicicletas de viento Catedrales de viento Coraciones que el cierzo y el olvido Hizo que recordara Oh mañas, oh mañicas Oh maños, oh mañicos Oh mañas, oh mañicas Oh maños, oh mañicos Molinillos, molinillos, molinillos de viento Manos y mañas por las mañanas Y las entrañas no se extraña el viento Si es que sopló un viento Decían en la parada los maños viejos Y maños que ya no están Y maños que se fueron lejos a trabajar Maños con manos Que marañan, teclados, maderas, hierros y cuerpos Esa fuerza maña Que es más maña que fuerza Si, soy de aquí como el cierzo Tampoco me dejan ir Habrá que mañificarlo todo Habrá que amañar a una maña Un fin de semana con saña Que hijos de la ira y el cierzo somos Y Dylan y su sobrino malo Blowing, blowing in the wind The eyes were on my friend Is blowing in the wind Que dromedarios en busca de cabellos o camellos Solo falta salir de Zaragoza Para derribar el pilar Con tanto lamento en el viento Lo cierto es cierto Lo cierto es cierto Lo cierto es cierto Que dromedarios en busca de cabellos o camellos Solo falta salir de Zaragoza Para derribar el pilar Bendita y alabada Con tanto lamento en el viento Lo cierto es cierto 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 Cierzo Cierzo Chau.